¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Hombre! El gran Jorge de León. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hacia dónde vas? Pues al conservatorio, a ver si se vio a los amigos allí, a los compañeros. Y al calentar un poco la voz, ¿qué hacemos? No podía hacer menos que te bajaras en el conservatorio. Un tenor. O un temor. Porque ya lo de policía municipal en Adeje lo dejaste ya hace tiempo. Sí, bueno, ahí estoy de excedencia. Mantengo el contacto con los compañeros. Pero bueno, tuve que tomar la decisión de dedicarme a cantar. O sea, este no era tiempo completo. Sí, me tenían sin pito ni nada, sino dirigiendo a la gente cantando. Y era algo que ya no se podía ni aguantar. Mira, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde vive exactamente Jorge de León? Pues vivo aquí en Tenerife cuando puedo, porque realmente estoy por el mundo y se me hace cada vez más complicado venir. Pero claro, yo tengo que cargar las pilas aquí. Tengo que necesito de mi Atlántico, de mi gente, de mi laguna. Vivo aquí. Mira, Jorge, te nombraron el año pasado mejor tenor del mundo, ¿se podría decir? Sí, en la estela de la lírica. Oye, eso es un bombazo, ¿no? No me lo creía ni yo. No, realmente es algo bonito porque se te reconoce tu carrera y, bueno, el trabajo y el sacrificio que lleva el Day Kart a esta profesión. Entonces, que te lo reconozcan pues es un aliciente, aparte del apoyo de tu gente, de tu familia, ¿no? ¿Y cómo se prepara uno para cantar frente a miles de personas sin micrófono? Te pusimos este micro porque no queda otro remedio, pero realmente en horno no usa micro. No, mucho estudio, técnica y, bueno, buscar la forma de impostar y proyectar la voz para que, bueno, como siempre se ha hecho en el teatro y en la lírica, ¿no? O sea que, bueno, cada vez los teatros son más grandes, las orquestas más potentes y, bueno, hay que mejorar esa proyección, esa dicción. Has estado en la escala de Milán, en el Metropolitan de Nueva York, en la Arena de Verona, en Pekín, en Zurich. Yo creo que empiezo a decir ciudades al azar y seguro que has estado. Cuando estás encima del escenario, en alguna entrevista lo has dicho, ¿quién me ha mandado a meterme en este berenjenal? ¿Qué hago yo aquí? ¿En qué se piensa? Antes de entrar, lógicamente entra ese nervio que te da de tener que salir, ¿qué hago yo aquí? Es lo que te pregunta. Lo interesante cuando hablas de todos esos países es, sobre todo, encontrarte de todos los hispanohablantes que hay en el mundo. Cuando hay un canario en Viena, vas por un mercado, oyes un canario y es como... Y oyes el acento y dice, ¿tiene que ser lo de Las Palmas o tiene que ser Gran Canaria de Tenerife? Y a veces te disfruto escuchándolo o a veces voy y me presento y digo, mira, que yo quiero venir a la ópera, lo invito. La verdad es que es muy emocionante. ¿Te acuerdas mucho de Las Islas cuando estás encima del escenario? Sí, es fundamental la base. Tengo mis hijas aquí y estoy en contacto todos los días con ellas y de alguna forma mantengo ese... Famara y Naila, ¿no? Famara y Naila, sí, sí. También muy musicales. Sí, sí, una maravilla. Famara, pues lógicamente de Lanzarote, de donde es mi familia. Y Naila es un hombre árabe que significa triunfadora y que ella es una triunfadora como su nombre. Jorge, si te nombro a Pedro y a Eugenio. Claro, son Pedro, son mis abuelos que digamos son los que por los que empiezo el folclore. Uno era manco, tocaba la guitarra, el timple y todo con una correa de cuero y una escamilla cuerno cabra y parrandeaba. Y el otro fue uno de las grandes voces de San Bartolomé, de Lanzarote y creo varios grupos y es algo muy histórico, muy emblemático. Y yo creo que de ahí nace mi pasión y mi ilusión por la música. Yo voy a bajar aquí en Guajara, pues voy a entrar ahí a la chumbera, a ver una gente ahí, entonces después lo cojo otra vez para abajo. Al hospital, a la parada del hospital, en el tranvía. Que vamos a atender a una persona que tenemos ahí ingresada para verla, hacerle una visita. Me voy a Santa Cruz, al cumpleaños de una amiga. Voy a Juan 23, al lado de la residencia de La Candelaria. Y voy a cuidar a mi padre, que es lo único que hago. A la parada de Tacoyá, que nos vamos para casa. A Puente Zurita, a comprar. Nada más. A Wailer, ya que tengo que preparar un campeonato dentro de poco y hay una cancha ahí al lado. Hola, a la residencia de La Candelaria porque nuestra mejor amiga ha dado a luz hoy y vamos a verla. A Wailer, a hacer karate. Al médico, a la clínica parque. Cojo la guagua de allá en el Moro, me quedo en la parada allá en el Moro y después me voy a dirigir al tranvía, a coger el tranvía. Yo voy para el Jumbo, a ver los reyes, a comprarme los reyes mejor dicho, a ver si puedo portarme bien. ¿Alguna vez has roto alguna copa de cristal con la voz? Parada con la tensa. No, pero algún bar de la laguna en el Tocuyo he movido las botellas. Eso dice Manolo allí, que dice una vez cantando aquí las botellas vibraban. Y bueno, pues casi la rompe. Notaremos cantar dentro del tranvía por llegar se rompan los cristales. Y nos denuncian. Sé también que eres muy buen amigo y por no decir ya casi hermanos de Celso al Velo, de Pancho Corujo, que eres primo, ¿no? Primo segundo de Pancho y, bueno, son mis hermanos de profesión lírica. Hemos vivido desde el conservatorio de los inicios y, bueno, han hecho una carrera tan bonita y nos sentimos tan orgullosos y tan unidos que, bueno, lógicamente uno no puede sino pensar lo feliz que es de tenerlos como hermanos, ¿no? Con Celso recibiste el título de hijo predilecto de la laguna. Hace pocos meses. Sí, sí. ¿Cómo fue ese momento? Si lo comparas con los Oscars de la lírica, las sensaciones son las mismas. Muy distintas, muy distintas. Tu ciudad, la ciudad donde nos creamos, donde parrandeamos, donde te forma, donde cuanto más frías más la quieres. O sea, de hecho, voy con la piojera para Santa Cruz, que ahora me la quito. Que dirán, mira, ahí viene el lagunero con la piojera, pues. Pues son reconocimientos que no dejan de estar en tu corazón y que emocionan el poder compartirlo, unir nuestras familias, nosotros como hermanos que somos hijo predilecto. De hecho, Naila me dijo, papá, si tú eres hijo predilecto, yo soy nieta predilecta, ¿no? Hombre, pues eso es verdad, ¿eh? Claro. Muy inteligente. Una hija más inteligente. Muy bonito. Son sensaciones únicas y, bueno, rodearte de compañeros y de amigos es tan bonito. Son recuerdos para toda la vida, sí, sí. Pues saliste del colegio Lasalle, corrías a la salida del colegio para llegar a los ensayos. O sea, que la laguna te corre por las venas. Claro, de ir a la coral de Pilar Castro, ir al casino de los encuentros corales maravillosos que se hacían, de participar tantos años en un grupo desaparecido, emblemático, como era Garoé, con Manorín, con Melena González, con Candelaria González. O sea, vivir momentos fantásticos de ir de divino, de chuletada, a la mesamota para randear. Cosas... La laguna, bueno, es que cada sitio tiene un recuerdo y un rinconcito, ¿no? Hombre, me imagino que cuidas mucho tu voz, ¿no? Como herramienta de trabajo. Sí. ¿Cuál es el peor enemigo de la voz? El peor enemigo es los sitios con mucho ruido. El tener que forzar tu voz para que se te escuche. Entonces, cuando tú no hablas en... El mal hablar con muchos decibelios o intentar en una fiesta, intentar hablar o gritar, ahí es lo... yo creo que es uno de los grandes... Luego hay que tener una salud vocal, pues no fumar y una serie de cosas normal que cualquier doctorrino, que cualquier doctorrino te diría, ¿no? De tomar, pues hidratar bien y demás. Y hacer tus ejercicios para poder tener la musculatura más flexible, digamos que esto... Las cuerdas vocales, la garganta, todo esto es una musculatura que tú tienes que tener siempre en boca, ¿no? También necesita reposo, pero hay que darle... hay que estirar, hay que calentar. Igual que... Sí, porque no creemos que cantamos bien cuando estamos en la ducha. Bueno, en la ducha lo que tiene es que crea ese efecto iglesia de... Bóveda, ¿no? De bóveda, y entonces la voz, unos decibelios, y la gente... Madre mía, en qué voz me levanteo ahí, ¿no? Tú cantas en la ducha y se cae el champú, el gel y todo, ¿no? No, no, normalmente suelo algún gorgorito, hago a ver cómo estoy de voz, pero no, en la ducha no, porque... Primero mis hijas no me dijeron, papá, cállate ya, cállate ya con la escandalera esa del canto. Mira, ¿y dónde vas a ir ahora, Jorge? Pues ahora me voy a Turín, que hago Turandot en el Reggio de Torino. Luego, pues este año tengo Liceo de Barcelona, tengo Viena, Hamburgo, Tokio... O sea, que la verdad es que se me presenta bien el año, mucho trabajo. El idioma principal es el italiano, ¿no? Digamos que es el internacional, en la ópera, en el canto es el internacional. Y el inglés, pues lo he hecho a burreo, como todo el mundo. Oye, nos estamos acercando ahora a la parada, la próxima parada creo que es Taco. Sí, es por Taco. Tú, que es donde me bajo yo, ¿podrías nombrar la próxima parada en forma de ópera? La puedo hacer como Plácido, Domingo, que nos vamos a ir ahora a la parada de Taco. O bien puedo decir... ¡Taco! Oye, muchísimas, muchísimas gracias. Me alegro de... Muchísima verte. Y nada, disfrutes estos días aquí por tu tierra y estamos muy orgullosos de tenerte. Y nada, y a seguir dando la nota, como lo haces tú. Muchas gracias, mi niño. Suerte. Me voy aquí. Aprovechando la penumbra del túnel. Venga, mi niño. Hasta luego. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Taco.